La UPRA y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional firmaron un convenio para avanzar en el funcionamiento del mercado de las tierras productivas rurales del país. La firma del convenio por 640 millones de pesos fortalecerá una de las funciones primordiales de la UPRA, que es la de proyectar el comportamiento del mercado de tierras rurales y orientar su regulación, con el fin de generar acceso eficiente y equitativo a las tierras. Asimismo, permitirá diseñar, evaluar y proponer parámetros técnicos, económicos, jurídicos y ambientales que promuevan el acceso equitativo y eficiente de la tierra rural con vocación productiva. Los resultados de este convenio van a permitir a la UPRA avanzar en la caracterización del mercado de tierras rurales, pero sobre todo orientar la regularización que permita acceder de manera eficiente y equitativa a la propiedad rural en Colombia. Se espera que el documento de caracterización sobre funcionamiento del mercado de tierras rurales sirva como elemento fundamental en la consolidación de la política rural impulsada desde el Gobierno Nacional, contribuyendo así en la consolidación de la política agraria que impulsa el Gobierno de Colombia.